¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, ya saben que mi nombre es TheWarriorCesary Pues bueno gente, hoy les vengo a traer un nuevo video aquí al canal de la sección de Notes Y bueno, como sabrán algunos y otros no, el día de ayer Xbox presentó un nuevo color en su gama de controles En este caso de edición especial, y la verdad pues bueno, está bastante bonito, ya había dicho en algún otro unboxing Que faltaba como un color morado y un color amarillo, y al parecer Xbox se fue por el color morado, en este caso es el color púrpura Que le van a llamar el color astral purple o púrpura astral, ahí lo estarán viendo de fondo como se ve este púrpura Ya hemos tenido controles de este estilo, el más reciente con este estilo morado fue el Stellar Shift Pero bueno, ahí tenía un efecto que a algunos les gustaba, a otros no tanto, al mí al menos me gustaba bastante Pero bueno, han decidido traer otra versión en color morado, este es un color morado pues completo en la parte de enfrente O un color púrpura, también en la parte de atrás incluye el color pues blanco, como lo hemos visto con el color el rosa pi, el pink, el verde, el electric ball, el pulse red, etc, etc Ahí estarán viendo de fondo pues las respectivas imágenes de este control Y en la parte de los gatillos y los bumpers y el puerto USB-C pues es en color negro Entonces solamente es púrpura o morado en la parte frontal y la mitad de los mangos Entonces eso es la nueva noticia, que precio va a tener este nuevo control Va a tener un precio de $1,599 pesos mexicanos, o sea $1,600 pesos mexicanos Que en dólares creo que son $60 dólares a mi parecer Entonces ese es el precio que va a estar manejando ¿Cuándo va a salir este control? Va a salir el 19 de septiembre Prácticamente es el control del mes Me estoy dando cuenta que Xbox está sacando un control al mes prácticamente Recuerden que en julio sacó el de Starfield Sacaron el de Starfield Me parece que en agosto pues sacaron el que recientemente también le hizo unboxing Que te voy a dejar aquí en una pestañita por si no lo has visto El Strong Club Vapor que tiene un tema ahí, edición especial para tu Xbox Y ahora para septiembre están sacando esta edición púrpura llamado Astral Purple Así que espero les haya gustado El 19 de septiembre va a salir este control Voy a hacer ahí algunos ajustes, unas cuentas que tengo y espero traerlo aquí al canal Recuerda que si ya está disponible lo vas a tener aquí abajo en un comentario fijado Y en la descripción de este video por si te interesa hacer ya la pre-venta Si te esperas un control de este estilo Porque como les digo han salido muchos controles Han salido edición de Fortnite, el Stellar Shift Uno que otro también han salido de la versión de One Pero este es el primer control morado o púrpura Que sale por parte del Xbox Series X y del Xbox Series S Así que espero les haya gustado esta noticia Déjenme aquí abajo en los comentarios si lo van a pre-ordenar, si lo van a comprar Si mejor se esperan a finales de este año También recuerden que este es un control que no está en edición limitada Se viene a sumar a las gamas del rojo, del verde, del rosa Entonces no es como que vaya a ser edición limitada Este control lo van a poder conseguir prácticamente también a finales de este año A principios del otro Va a ser un control que constantemente se va a estar produciendo Así que en ese caso no hay ningún problema No es edición limitada como el Starfield O como el Storm Club Que esos si están un poquito más caros Y también pues son un poco más limitados De momento este control se va a estar vendiendo pues prácticamente de aquí Hasta que acabe pues la respectiva generación de Xbox Así que no deberían de tener ningún problema Bueno eso sería todo Recuerden dejen su like, dejen su comentario que tal les pareció Suscríbanse si es que no lo han hecho Sígueme en mis redes sociales que dejaré aquí en la descripción también De este X, Instagram, Facebook, mi canal de Kik Para que me sigan que voy a estar streameando Mortal Kombat a partir de mañana 14 de septiembre Así que hay que estar súper atentos ahí Para que me puedan apoyar con ese canal Que ya casi logramos conseguir pues el partner por así decirlo Entonces espero les haya gustado Nos vemos hasta la siguiente Ya saben que mi nombre es César Bye Subtitulado por Jnkoil